Y hoy tenemos una pasta alfredo y necesitan pasta, pimienta negra molida, sal, mantequilla, pimienta de colores, estragón, lomo de res, langostinos y crema de leche. Aquí tenemos el paso a paso, cita con el chef. Buenos días, mi nombre es Oscar Parra, soy el chef ejecutivo del retiro de San Juan, sitio de Keitening, en el kilómetro 12 vía Los Arrayanes. Hoy el día de hoy vamos a preparar una pasta alfredo con un lomo con una mantequilla de estragón y tres pimientas. Los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes, pimienta negra molida, sal, estragón, mantequilla, pimienta de los tres colores, lomo, langostino 1620, crema de leche y nuestro último ingrediente son unos tallarines de pasta frescos. Vamos a tomar una sartén que tenemos precalentada, vamos a ponerle un poco de aceite. Y vamos a poner los medallones de lomo y los vamos a sellar en el punto de cocción deseado. Importante que queden muy bien sellados la carne para que no se salgan los jugos. Vamos a ponerle un poco de sal, un poquito de pimienta y vamos a continuar cocinando hasta lograr el punto de cada uno de esos. Vamos a agregar un poquito de aceite de ajo, vamos a agregar los langostinos. Y los vamos a cocinar por un par de segundos. La mantequilla debe ser bastante mantequilla porque queremos glasear y acá nos va a salir la salsa. Vamos a agregar el estragón. Y vamos a agregar las pimientas enteras. En este punto lo que vamos a hacer es dejar que se funda la mantequilla y le vamos a bajar al fuego, a fuego muy suave. En una sartén vamos a agregar un poco de mantequilla, la vamos a poner a fundir, un poco de crema de leche, un poco de sal y un poco de pimienta. Y vamos a hacer nuestra salsa alfredo que va a ser la salsa con la que vamos a mezclar nuestra pasta. Tenemos nuestra agua hirviendo, vamos a agregar nuestra pasta por unos minutos. Vamos a agregar nuestra pasta a nuestra salsa. Vamos a agregar un poco del queso parmesano antes de salir. Volvemos a mezclar y estamos listos para comenzar nuestro emplatado. Tenemos nuestra pasta, importante la cremosidad. La vamos a llevar al centro del plato, la bañamos con la salsa un poquito. Vamos a poner nuestros dos medallones de lomo. Nuestros langostinos que es nuestra mantequilla especiada con pimientas y estragón. Aquí tenemos nuestro plato terminado. Recuerden, importante la presentación. Y pues espero se animen a prepararlo. Mi nombre es Oscar Parra. Los espero en el retiro de San Juan. Y buen provecho. Gracias. Gracias. Gracias.